¡Suscríbete al canal! Ok, nos vamos a tener que cuidar mucho, Baizoli. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Sí. Sí, yo soy tu papá, Juli, sí. ¿Y cómo mi mamá nunca me dijo nada? Bueno, ella no te dice nada porque... porque ella no me quiere a mí. ¿Y aunque seas mi papá te quiere? Yo sé, es difícil de entender, pero es así, es así. ¿Y qué? ¿Ustedes dos eran esposos? No. Fuimos novios, ¿sabes? ¿No se casaron? No, yo quería, yo quería, pero ¿tu mamá? ¿Y por eso se pelearon? Digamos que sí. No entiendo cómo mi mamá me puede haber mentido así. Mira, yo te voy a pedir un favor, no le eches la culpa a tu mamá, ¿eh? Porque ella se equivocó como se puede equivocar a cualquier persona, ¿sí? Permiso, señorita Julieta. Llegó el superniñero de Lux. ¿Qué tal, don Bañaro? ¿Cómo anda? Me dijo Balmaceda que la venga a cuidar a Julieta. Estoy... Está bien, está bien. Yo... Yo me tenía que ir y no quería que se quede sola. Nos vemos después, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué... qué te dijo? ¿Y? ¿No nos dicen nada? No, lo que pasa es que no lo esperaba. Igual queremos tomarnos nuestros tiempos. Recién empezamos a salir. No, si ustedes están contentos. ¿Y Ana? ¿A vos qué te parece? A mí me parece bien. Bien. Un poco sorpresivo, pero bien. Nosotros estamos muy bien juntos. Por eso queríamos compartirlo con ustedes. ¿No, Eri? Sí. ¿Y Ana? ¿No nos vas a felicitar? Ah, sí. Te felicito. Ah, ¿qué me contás, Rosa? Parece que vamos a ser consuegros. Bueno, pa, no te adelantes. Por ahora somos novios nada más. ¿Eh? ¿Eh? Una cosa oficial, eso. Acaba de sorprendernos la noticia. ¿Qué noticia? Erika y Francisco están de novios. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Hay cosas que yo nunca voy a poder entender. Por favor, Cecilia. Esto es una locura. Pero ¿y vos cómo permitís que haga una cosa así? Últimamente permití cosas peores. Permiso. Eh, yo necesito... ¿Qué pasa esta chica? Esta chica está loca. Ahí va la otra. Bueno, está visto que en esta casa nunca se va a poder comer en paz. ¿Y de dónde sacaste este dinero? De mi trabajo en la esperanza. Kunt guarda todas sus aguinaldas. Para la vejez. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que vas a poder comprarme con dos pesos mugrientos? No, Frau. Kunt solo quiere ayudar. Y allí hay más de dos pesos, ¿eh? Gunter. Si vos pensás que me podés comprar con este dinero, estás muy equivocado. Gunter no quiere comprar nada, Frau. Gunter se desvive por verla bien a usted. No pretenda nada. Solo ver contenta su florecilla para Kunt es suficiente. Pero si... usted cree que no es correcta... Si me hubiera querido ver contenta, hubieras cumplido con tu trabajo. Si hubieras mantenido alejado a Ricardo, nada de esto estaría sucediendo. No, no, señor Rita. Yo no quise ofenderla. Solo quise asistirla monetariamente. Lo único que me faltaba. Lo único que me faltaba. Que el personal de servicio venga a humillarme. No, Frau. Yo no quise humillarla. Le pido mil perdones. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esto es imperdonable! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es imperdonable! ¡Habrás he visto ese atrevimiento! ¡Fuera de acá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lisa. Lisa, ¿qué pasa? ¿Por qué te fuiste así? Lisa, contestame. Te lo pido, por favor. Por favor, no me pregunte. ¿Qué pasa? El bebé es que estás esperando de Francisco. ¡Contéstame, Lisa! No puedo. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no? Porque Francisco no quiere que diga la verdad. Me amenazó para que no dijera nada. Ah, te amenazó. ¿Y por qué te amenazó? Porque él dice que yo lo hago a propósito, que lo único que quiero es arruinarle la vida y que él no lo va a permitir. Bueno, ¿lo permita o no? Vos estás esperando un bebé. Sí, yo sé. ¿Qué pasa? Anita, mire, yo ya estoy jugada. Ya no puedo hacer nada, pero... Pero su hermana todavía no. Ella puede salvarse. ¿Salvarse? Sí. ¿De qué? De Francisco. Mire, yo estoy segura que él se trae algo entre manos. Estoy segura. Usted tiene que ayudar a Erika. No deje que siga adelante ese noviazgo. Yo te juro que lo estoy intentando. Pero no es tan sencillo, Lisa. Yo sé. No lo es. ¿Y ahora cómo está? Bien. Lo que pasa es que tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y se va a tener que quedar en observación. No, no. No sé, supongo que mañana temprano si todo está bien. ¿Y Julieta? No, Julieta está bien. Quedate tranquila. Escúchame. ¿Seguro que no querés que vaya para allá? No, no hace falta. No. Yo estoy segura que no fue un accidente. Esto es algo premeritado, así que no... Vos no te preocupes, ¿eh? Ya vamos a ver qué podemos hacer. Hola. Hola. No, que cualquier cosa me llames. Es que son capaces de cualquier cosa. Si son unos asesinos. Dale, Juli, dejáme entrar, che. No quiero. Dale, porfi, te lo pido. Dale, abrime. No, no. Che, ¿qué vas a dejar? ¿A tu amigo acá afuera? ¿O acaso yo no te cuento las cosas, no te cuento mis cosas? ¿Y vos me dejas afuera de todo esto? ¿Qué es esto? Andate, Toti. Ah, bueno, está bien. Perfecto. No me dejas sentar por las buenas. Vas a ver cómo ento por las malas. ¿Vas a parar? Ah, 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 mire. ¡Cuál piume el vento! Ay, eso es horrible. Vamos a parar, no sé. Tan feo es. Mucho más feo es lo que me pasó. Che. A ver, contame, ¿qué te pasó? Mariano me dijo que él era mi papá. Rosa, Rosa, es una barbaridad. No, yo no sé qué tiene de malo. ¿Pero cómo que tiene de malo? Erika no es una chica cualquiera, es la hija del patrón. Ay, pero el amor no mira esas cosas, Antonio. Qué amor ni qué amor. Si él hace algo que a ella no le gusta, vamos a tener problemas. Ay, Antonio, ¿no te das cuenta que es la única oportunidad que tiene el Francisco de sentar cabeza? Si vos, que sos el padre, en lugar de apoyarlo te le tirás en contra. ¿Qué le queda al pobre chico? ¿Qué pobre chico? Yo no me quiero tirar en... Vos no entendés. Si algo sale mal, terminamos en la calle. Ay, Antonio, siempre pensando mal vos. ¡Qué chatura, Dios mío! Pero, escúchame, siempre con miedo, siempre con miedo. ¿Cómo que eso? Así nunca vamos a salir de pobre, Antonio. Pero es nuestro trabajo. Rosa. Tenés razón. Estabas escuchando, ¿no? Si Francisco le llega a hacer a Erika lo mismo que le hizo a Lisa, van a quedar todos de patitas en la calle. Tengo razones de estar preocupado, ¿viste? Pero claro que sí. Yo en tu lugar también estaría muy preocupada. Por Dios, qué buena noticia que me dieron. Qué alegrón, realmente. Roberto, no sé si te enteraste de la buena nueva. Se ha formado una nueva parejita en La Esperanza. Ah, sí, bueno. Felicito, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad que nunca imaginé que la noticia iba a tener tanto revuelo. Bueno, vos sabés cómo es esta casa, ¿no? Pasa una paloma y... ¡Revuelo! Bueno. Bueno. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Buenas noches. Gracias. ¿Qué pasó? Salió todo mal. No sé cómo apareció Pedro en el lugar y la camioneta lo atropelló a él. ¿Y Molina? Desapareció. Decime una cosa, Pedro, ¿fue? No, no, pero... Ay, por Dios. Ay, por Dios, no me digas que quedó. No, 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 pero tengo entendido que el impacto fue bastante fuerte. Pobre Pedrito. Mira vos. Habrá sobrevivido. Perdón. ¿Qué le pasó a Pedro? Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida Y soñar Hasta que el alma resista Oh, 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 oh Hasta que el alma resista Oh, oh, oh ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Con respecto a que no entiendo No sé, escuché que le estabas diciendo a Roberto Que había sobrevivido ¿A qué? Ah, no Bueno, es una manera de decir La palabra sobrevivir está de moda ¿Por qué tomás todo tan a la tremenda? La verdad que me gustaría creerte Pero no puedo Te juro que no puedo Y esta chica tendría que disimular un poquitito más, ¿no? Digo Se nota que le interesa demasiado a ese muchacho Bueno, de todo lo dejo Con permiso, ¿eh? Sí, anda No te olvides lo que te pedí, por favor, Roberto Gracias ¿Qué querés? Quiero comentarte lo de Erika Ah, sí, ¿viste qué bueno? No, la verdad es que no me pone contenta ¿Pero qué pasa? ¿Vas a estar en contra del amor también? No, no, no es eso Mirá Yo a Erika la vi contenta Y yo me puse contento, punto Lo que pasa es que vos tenés muchos motivos para estar contento ¿Por qué lo decís? Porque no todos los días uno se entera que tiene una hija, ¿no es cierto? Y hablando de eso, ¿cómo dieron los resultados? Negativo Ah, te falló tu intuición No lo puedo creer Yo no soy tan ingenuo como vos No me creo lo primero que me dicen Julieta Es mi hija Digan lo que digan No me digas que ahora no crees en los análisis ¿Crees que te mintieron? Ay Sos como Heidi, ingenua Ingenua realmente Me gusta, me encanta que seas tan ingenua ¿Sabes? No, 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 no Si supieras el asco que me das Cerrá despacio, por favor Gracias, mi amor ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Ah! Estas de la playa son en Miami, ¿no? Las fotos estas, perdón Ah, sí, en Miami Miami ¿Vos estás preocupada? Sí, yo estoy muy preocupada, sí Hola Claudia ¿Dónde estás? ¿En Miami? ¿Venís mañana? Por supuesto que te voy a ir a esperar al aeroparque Sí, claro Uf, tengo tantas cosas para contarte Y ya vamos a hablar cuando estemos juntas Bueno, querida Bueno, hasta mañana Feliz viaje Mi abogada Está en mañana Sí, sí ¿Me hablaste de ella? Sí Vas a ver que no exageré en nada Te va a defender con uñas y dientes Todo va a cambiar a partir de mañana ¿Tan buena es? Maravillosa es ¿Qué cosa esto de Pedro, no? Sí Yo lo traje aquí Por eso me siento responsable de todo lo que le está pasando Victoria ¿Algún día me vas a decir la verdad sobre Pedro? Algún día, sí Perdóname, pero no es el momento todavía Despacio ¿Eso? No, mucho Cuidado, yo cierro Acá hay un escalón Sí, sí Bueno No sé cómo insististe en salir de la clínica Te tendrías que haber quedado aquí No, pero si el médico me autorizó Además aquí me voy a recuperar más rápido Bueno, sí, te vas a quedar acá y yo te voy a cuidar Dale, sentate Oye, Julia, que no la he visto No sé, debe estar adentro ¡Pedrín! Ahí está Ay, no, mi amor, suave, suave, que estoy todo golpeado ¿Cómo anduviste? ¿Pudiste dormir bien? Sí Contame, contame cómo fue Bueno, nada, tuve un accidente ahí Ahora estamos los dos accidentados ¿Pero qué? ¿Qué fue con un auto? Sí, sí, fue con un auto ¿Estás mareado? No, un poquito nomás ¿Y eso? Ay, ya ves, eso fue el golpe de la caída, amor ¿Podés caminar solito? Bueno, no le hagas tantas preguntas Por lo menos estas van a tener respuestas Yo vine aquí porque quiero que me cuides Bueno, estoy tan mal que no sé si te voy a poder cuidar ¿Por qué mal? ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué me va a pasar? Bueno, ya volvieron, qué bueno Uro, ¿qué paro te pegaste? Me pegaron, Toti ¿Le contaste a mamá qué buen niñero fui? No, a mi mamá no le tengo que contar nada ¿Qué le pasa? Nada, después te explico bien Es algo importante, te quiero contar Bueno, después te voy a buscar entonces Bueno, yo me voy a seguir trabajando Después volveré a saludarlos, ¿eh? Cuando quiera ¿Qué le pasa, Julieta, que estás tan rara? No sé, no tengo idea ¿Puedo averiguar algo más de lo de Erika y Francisco? ¿A quién le voy a preguntar? A Mariano, si ahora le parece bárbaro Yo a mi hijo a veces no lo entiendo ¿Cómo puede apoyar semejante de propósito? Hola, Florian ¿Se enteraron de lo de Erika? Sí, de eso estábamos hablando Chusmeando, querrán decir Ustedes les van a la sin hueso que da calambre Cómo les gusta criticar, ¿no? Y digo yo ¿A ustedes qué les importa? Pero bueno, Florian no se puede opinar ahora Sí, claro, claro que se puede opinar Pero con mucho cuidado, querida Porque no se olviden que están hablando de mi nieta Un franchute insoportable Que se la pasó haciéndome propuestas indecentes todo el tiempo Pero hubieras aceptado, caramba De ninguna manera Casi le pido su tarjeta y le meto una demanda por acoso sexual Hola, hola Hola, me he hecho ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sabés todo lo que Victoria me habló de vos Claro, soy la amiga que más problemas tiene No, de ninguna manera Todos los amigos de Vic tienen problemas Sí Ay, antes que me olvide, llamo Marisol Pedro ya salió del hospital Ay, gracias a Dios Pedro Balmaceda ¿En el hospital? ¿Qué le pasó? ¿Lo conoce a Pedro? Sí, claro, mucho Tuve un accidente Pero ya está bien ¿Pensás quedarte aquí, vos? Bueno, todavía no lo tengo decidido Depende del tiempo que necesites mis funciones Ah, yo las voy a necesitar con exclusividad Porque, sinceramente, mis problemas son más graves de lo que pensaba Ay, ¿sabés que no hay nada que me guste más? Llegó Claudia Santillán, se acabaron los problemas, señora Vos seguís loca como siempre No creas, estoy mucho más loca que de costumbre Te juro que fue un minuto nada más que la dejé sola Bueno, está bien, Toti, yo te creo, decime qué te dijo Lo que pasa es que yo cuando la vi ya estaba mal de entrada Bueno, toda la noche, en realidad, estuvo mal ¿Y por qué? Bueno, porque es difícil decir ¡Ay, hablá, Toti, por favor! Yo te cuento, pero me resulta que... ¿Hablando de trabajo? Bueno, yo ya me iba, permiso No, vos no te vas a ningún lado Quiero que me cuentes todo Hablá Hablá tranquilo, Toti, dale ¿Qué tenés que ver vos? Contale todo lo que sabe, Julieta Esto es algo íntimo que ustedes tienen... No, por favor, hablá, Toti Qué rápido que te contó la nena, ¿eh? ¿Qué es lo que te contó? Bueno, bueno, por lo que veo, Toti no te lo quiere decir Te lo voy a decir yo Julieta sabe todo lo que tiene que saber Permiso ¿Vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? ¿Cómo fuiste capaz de decirle algo a Julieta? ¡Te odio, te odio! ¡Sos una basura! ¡Sos una porquería! ¡No tenías ninguna necesidad de hacerle daño a Julieta! ¡Vos le estás haciendo daño al no contarle la verdad! ¡Soy el padre! ¡Digas lo que te necesitas! ¡Esto no es ser padre! ¡Vos me estás extorsionando! ¡A vos lo único que te importan son las tierras! ¡No tenías ningún derecho a arreglarle la vida así a Julieta! ¡Cálmate! ¡Dejala, dejala que se desahogue! ¡Decí todo lo que quieras decir! Total, Julieta ya sabe la verdad ¿Eh? Pero soy... No, por favor Por favor, déjame, quiero estar sola Adelante Sí Sentate Hace un tiempo que tengo ganas de hablar con vos Bueno, lo escucho Ah, nada importante Se trata de negocios Hay unas cosas que andan dando vueltas por ahí Sí Ya sé lo del frigorífico Sí, estoy al tanto de eso Ya veo, estás al tanto Es que papá me pidió que le dé una mano Que me involucre un poco Ya conocí a Mr. Clemenson Bueno Y cuando las mujeres se meten en negocios No hay quien les pueda hacer sombra De todas maneras No es el frigorífico lo que me importa en este momento Ah, ¿no? ¿Y entonces? Estaba pensando que evalúes la posibilidad de ver si Se pueden vender las hectáreas de los villalobos No No, eso no, no No tengo interés de venderlo Porque yo me crié ahí Nací ahí No, no tengo ganas Bueno, pero pensá que esos campos en este momento no reditúan nada Pero a mí no me importa No los pienso vender A ver, vamos a verlos desde otro punto de vista Sí Si esos campos se venden El divorcio tuyo y de Mariano Te aseguro que es un hecho Que no, no entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué importa? ¿Cómo que importa? ¿No es que vos te querés divorciar de Mariano? Sí, pero son dos cosas distintas Álvaro Perdón No sabía que tenías visitas No No, no, nosotros ya terminamos Permiso ¿Sí? ¿De qué hablaban? No, de negocios ¿Qué es lo que querías decirme? Llamaron de la clínica Ya está todo arreglado Mi hermana por un tiempo va a dejar de molestar Me alegra que pueda contar la cuenta, opita Debo tener más cuidado en cruzar calle No, no, si esto no fue un descuido Esto fue premeditado ¿Premeditatin? Sí, sí, premeditado Ni siquiera miraron para atrás Esto fue un atentado Unten Vamos Eso es producto De su frondosa imaginación caribeña Ustedes tienen una imaginación Ay, cachorriten, mera Cachorriten Cachorriten, ven acá Eh, cachorriten Nadie, cuídate, cachorriten Eh, ¿cómo se llama? No, no, si No sé Si todavía no le han puesto nombre Ay, qué bonito Buenas Buenas Hola ¿Se puede? Sí, sí, pasen ¿Cómo estás? Bien, ya estuve Amigo Veníamos a ver si precisas algo No, no, estoy bien Bueno, yo por ahí Paso por donde Chocolate y Lunita Dale una zanahoria Por las tardes Si pueden hacer eso Tranquilo Descontar, eso me ocupo Por favor Gracias Oye, oye ¿A dónde llevas ese cachorro? Me lo llevo No, no, Gunter ¿Qué va a decir Julieta? Ah, si zapandijas no cuidan Yo sí voy a cuidar Me lo llevo Pero, pero, Gunter Gunter Eh, eh, Pedro Déjame lo mí Que va a ser un placer personal ¡Bulro, larga ese perro! Ay, bendito Lo que va a decir Julieta Este piñata es Eh, Julieta Che, hablando de Julieta Me contó Marisol La salvaste, eh Sí, sí Un minuto más Te digo, Toto Un minuto más Y no sé qué hubiese pasado Uno no hace esas cosas Por cualquiera, ¿no? Haría lo que fuera Por Marisol Ella es una gran mujer Y se merece lo mejor de la vida ¿Es verdad? Sí A mí me pasa lo mismo Con Lisita también Pero es así Cuando uno está enamorado No hay vuelta, eh Sí, pero No sé si es amor Siento Siento que me pasa algo Pero Yo te entiendo Sí es amor Eso es el amor Y a los dos nos pasa lo mismo O no haríamos cualquier cosa Por verlas bien Sí, pero Pero de ahí a hablar de amor Hay un paso Pero no hables de amor Porque el amor no habla Habla el de acá A este tenés que hablarle vos Por adentro, ¿me entendés? O vos no estás muerto con Marisol Sí Pero, ¿qué es lo que pasó? Mariano le dijo a Julieta Que es su padre ¿Y tú puedo creer? ¿Delante tuyo? No Peor Cuando ella estaba sola Ay, pero Qué tipo Por favor Yo le mentí toda su vida No, no, no Escúchame, no Si vos la mentiste Fue porque no tenías opción También con un padre así Que Sí, pero ¿Quién puede decir sobre eso? Yo solo tendría que haber dicho igual No, pero ella Te va a entender Lo va a entender No te preocupes No Julieta no me lo va a perdonar nunca Escúchame Vos sos una muy buena madre Y todo lo que hiciste Siempre lo hiciste con mucho amor Así que si te equivocaste También lo hiciste por amor Ella lo va a tener que entender No estoy segura En realidad ya no estoy segura de nada Y lo que más bronca me da Es la reacción de mi familia Bueno, pero ha sido por la sorpresa A mí también me sorprendió tu declaración ¿Te gustó? Me encantó ¿Estás contenta? Muy contenta ¿Feliz? Bueno, bien Bien Si yo me pongo contenta Con las cosas buenas que le pasan a mi familia ¿Por qué ellos no hacen lo mismo conmigo? Mirá, Erika Yo creo que de la familia No se puede esperar demasiado Pero la familia es lo más importante que tiene uno ¿Qué me estás diciendo? Para mí lo más importante sos vos Perdón Perdón Necesito hablar con vos Dale ¿Eh? Dale La familia siempre molesta ¿Vos te parece papá? No sé qué que asombra Como si no los conocieras a los linares todavía Te acorralan hasta dejarte sin alternativas ¿Qué me hicieron a mí? Pero me pone loca No puedo entender No puedo entender cómo me pide que yo venda el campo Que con ellos no se puede, Ana Ignacio Ignacio No lo desanimes Lo que no pudiste hacer vos A lo mejor lo puede hacer ella Yo te voy A Dios rogando y con el mazo dando ¿Supiste algo de Pedro? No ¿Vos sí? Sí, parece que lo atropelló una camioneta ¿Qué? No, no, no Tranquila, tranquila Que no No hay nada grave No sé Parece que intentó Salvarla a Marisol ¿Salvarla de qué? No sé Con razón de eso hablaba ese desgraciado Realmente No sé cómo no aparece Molina por ningún lado Pero si te hayas de maduro Yo te lo dije ¿Qué pasó con Molina? Nada, nada, nada Lo estoy buscando por algo muy importante Te vamos, Roberto Vení Sí ¿Y ahora? ¿En qué andan estos? No sé Pero creo que me lo puedo imaginar Voy a salir un minuto, papá ¿A dónde vas a ver? Ya vuelvo Francisco A mí Todo esto que esté con Erika No me parece mal Pero Muy en lo profundo Es una mezcla entre alegría y preocupación No tienes que preocuparte por nada, ¿sabes? No, ¿cómo no me voy a preocupar? Erika no es una chica cualquiera Si te mandás una macana En esa casa se cura la suerte de toda la familia ¿A ver? ¿Por qué piensas que me voy a mandar una macana? ¿Eh? ¿Sabes lo que me duele a mí? Que mi propio padre desconfíe de mí No es que yo desconfío Pero es que vos ¡Pero nada, nada! ¿Sabés? Yo me la voy a juzgar No voy a ser un mediocre como vos ¿Eh? No me digas mediocre ¿Qué pasa? A mí no me decís mediocre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que papá Me molesta que me vaya bien en la vida Eso es lo que pasa ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué le dijiste a Lene? Las mismas estupideces de siempre Pero escúchame bien Yo voy a hacer la vida que se me antoje, ¿sabes? No me molestes más ¡Francisco! Egonter se llevó al perrito Debe de tener hambre Uy, sí Me olvidé de darle de comer ¿Vas a contarme lo que te sucede, princesa? No, me pasó algo muy terrible Pero tú y yo somos amigos Los amigos se cuentan todo, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no Permiso, Alfe Hola Hola, Claudia ¿Cómo estás? Ya, ve Ay, perdón, perdón ¿Qué pasó? Me dijo Marisol que no fue grave Gracias a Dios No, fue un pequeño accidente ahí Que me di un golpe ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Nada, un golpe que me di contra el carro Atropellé un carro, ¿no? Hola Hijita, quiero hablar con vos Yo con mentirosos no hablo Ey, ey, ey ¿Qué está pasando? Mariano le dijo que era su padre ¿Qué? Pedro ¿Puedo hablar con vos? Perdón, creo que caí en mal momento Mariano le dijo a Julieta que es su padre ¿Qué? Sí Si no estuviera así en esta condición Te digo que lo iría a buscar Y esta no se me escapa Bueno, eh Me dijeron que tuviste un accidente Lamentablemente no fue un accidente Esta vez los linares llegaron demasiado lejos No puedo creer tanta impunidad Y yo no puedo creer tanta maldad Voy a ver a Julieta Perdón, Pedro ¿Vos crees que los linares tienen que ver con tu accidente? Estoy seguro de eso Los señores feudales son así Ay, perdón, perdón Mira, ahí es Claudia Claudia y ahí es Ana Laura Villalobos Hola, ¿qué tal? Hola Torpe Eh, bueno, Pedro Si necesitabas de mi ayuda Pedímela No, muchas gracias Si me vas a ayudar como siempre lo hace Bueno Ok Hasta luego Bueno Los que se pelean Se aman, dicen Nunca había oído este refrán Ah, no Después te lo explico No, mejor no ¿Sí? Buenas tardes, señora ¿La molesto un segundito? Sí Estamos buscando a la señora Mercedes Soy yo, pero no puedo abrir ¡No puedo abrir! ¡No, no! ¡Abrí el perro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Mejor, señora Apenas Estoy toda contracturada Esta gente va a terminar matándome Y encima ahora está el asunto este de Pedro y su accidente No, él tiene la culpa Desde que llegó no hace más que provocar Lo que tendría que hacer ese muchacho es volverse a su tierra Yo no sé qué más tiene que pasarle para darse cuenta que aquí no es bien recibido La culpa es de la chirucita esa de Marisol que lo apaña Por eso tiene esos humos Si se mueve como si fuera el dueño de todo ¡Qué barbaridad! Ay, qué difícil le resulta a la gente aprender a ocupar su lugar Parece mentira ¿Hola? ¿Sí? ¿De parte de quién? Un momentito ¿Hola? Sí, yo ¿Ah, qué tal? Ah, bueno Perfecto Sí, está bien En la semana paso y arreglamos lo nuestro Sí Adiós Mi hermana ya está en buenas manos Ay, pobrecita Me tenía tan preocupada Vos seguís perdiendo el tiempo en pavadas Ah, Frau Patrick No la había visto llegar Ahora entiendo por qué Ricardo entra y sale cuando se le da la gana Yo soy el hombre orquesta Puedo ocuparme de mis perros y también del maldita bastarda Sí, sí, ya veo Así es como no te sale nada bien ¿Ves lo que te digo? Ella es lo que lo busca No, pero Lo mandará a limpiar los felpudos Aquí hay gato encerrado Esto no va a durar mucho ¿Le sirvió el dinero que le di? Por supuesto que no Con una suma tan insignificante no se puede hacer nada, Gunter ¿Pero le usó o no le usó? Eso no se pregunta Es de mal gusto Totalmente fuera de lugar Lo que está fuera de lugar es mi dinero Porque antes estaba en mi bolsillo Ahora no está más Mamá, ¿por qué me hiciste una cosa así? ¿Cómo María no va a ser mi papá? Si vos lo odiás No entiendo Pero te juro que nunca me sentí tan mal en mi vida No, mi amor, por favor Yo no quiero que vos estés mal Si... Si vos me contás lo que sentís Y lo charlamos No, no tengo ganas de hablar con vos Por favor, es un minutito Yo creo que necesitamos hablar, Juli ¿Eh? Pero mamá, ¿por qué me hiciste una cosa así? Me pregunté mil veces y nunca me dijiste nada Que yo tenía mis motivos Yo... Por eso no te dije la verdad Entonces es cierto ¿María no es mi papá? Mamá, decime la verdad ¿Él es mi papá? Sí Es él No puede ser Yo no sé si quiero tener un papá como él Pero necesitaba saberlo, mamá No es justo Perdóname Pero yo lo hice para protegerte Yo te amo mucho, Juli Vos sos lo más importante que tengo Perdóname Perdóname, mi amor Perdóname Mariano no tiene perdón de Dios No entiendo cómo pudo hacerle una cosa así a la nena ¿Cómo se atrevió a decirle eso? ¿No sabés cómo se puso Marisol cuando se enteró? Me imagino, es un horror Pero es que yo pienso y pienso Y no sé cómo frenarlo No sé cómo pararlo, te lo juro A ver si te das cuenta de una vez por todas Mariano no tiene límites Lo sé ¿Sabés qué? Todos piensan que fue él el que le hizo eso a Pedro Yo no tengo ninguna duda Pero es que si fue así Te juro que supera todo lo que yo pueda imaginar de él Bueno Sácate la duda, apúralo un poco y vas a ver Esteban, soy yo, Marisol Mirá, estoy llamando a tu casa y no contesta nadie Y el celular lo tenés apagado No sé, si escuchás este mensaje Te pido por favor que me llames porque estoy preocupada Mamá, a Pedro le pasa algo, vení rápido ¿Qué pasa? Pedro Él está volando de fiebre Anda a buscarme un bol con agua y pañuelos No puedo No puedo No, vas a estar bien, tranquilo ¿Me escuchás? Soy Marisol ¿Me escuchás? Estás delirando, Pedro, pero vas a estar bien Te necesito Te necesito Yo también te necesito, Pedro Abrázame Abrázame Estás con mucha fiebre Necesito sentir tu cuerpo junto al mío Abrázame No me dejes Abrázame Necesito respirarte No me dejes No me dejes Ana Ana ¿Te gusta? No me dejes ir a dejarlo La puerta abierta Pero qué raro Mecha Pero esperá, esperá, no te preocupes ¿Mercedes? No, pero es muy raro que esté en la puerta abierta Mercedes ¿Me? ¿Eh? No está Pero no pudo haber salido así Ella sabe que me preocupo Bueno, pero que no dejó nada, una nota Nada Nada ¿Mercedes desapareció? ¿Qué pasa? ¿Querés tomar algo, Anita? ¿Cómo fuiste capaz De hacerle semejante cosa a la nena? Por favor, no te metas en eso No es asunto tuyo Es que nadie, nadie se puede quedar afuera Ante semejante barbaridad, Mariano No digas que estás celosa Porque tuve un hijo con otra mujer No seas cínico, por favor No seas cínico Yo soy cínico, yo soy cínico ¿Qué le queda entonces a la gente Que le ocultó la verdad, Julita, todo este tiempo? Pero lo único que hicieron es protegerla de vos Julita tenía que saber la verdad Y ya la sabe, yo soy el padre Bueno, ok Ok, ya se la dijiste Ya lo arruinaste la vida ¿Ahora qué querés? Sos malo Sos malo Yo no conocí a nadie más malo en mi vida Lo juro Listo, listo, ya está Ya me juzgaste Ya me defenetraste Podemos hablar de vos ahora si querés ¿De mí? ¿Qué querés hablar de mí? Bueno Yo ya te mostré lo que soy A ver si vos te animás a mostrarme lo que sos ¿A qué te referís? No sé Vos no sos ninguna santa Contame qué es lo que te pasa con Pedro Balmaceda Ay María, no, para, 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 para No tengo ganas de hablar de eso Te lo pido por favor No quiero hablar Te gusta, ¿no? Te gusta, es eso Me encanta Ah, mirá vos Te pone loquita Me pone loquita Me calienta Me hace muy bien Es muy diferente a vos Me hace sentir mujer Es humano Es humano Es hombre ¿Algo más? Te enamoraste Es eso, te enamoraste ¿Y si fuese así, qué? Confirmamelo, Ana Decime que te enamoraste Y Pedro no cuenta el cuento Porque por ahora me quedé bastante corto ¿Sabés? O sea que fuiste vos El que lo mandó a matar a Pedro Confesá, estúpido Decime la verdad ¿Fuiste vos? Si tenemos que ser sinceros Quiero que seamos sinceros hasta el final Pedro, ¿qué haces levantado? Necesito pasar al baño ¿Puedo o fue perdido el derecho? Ah, sí podés ¿Te sentís mejor? Mareado Un poquito mareado Hasta hace un rato estabas delirando ¿Dijo algo inconveniente? A mí una vez me pasó lo mismo ¿Qué te pasa, Pedrín? Mis piernas No sé, no puedo sostenerme Ay, Pedro ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Mis piernas, Marisol No las siento